Ok, quiero que veas esto, préstale mucha atención. Wow, increíble, 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 no porque quiera ayudar de verdad. Se está armando una polémica a raíz del último video de MrBeast, él hace una buena causa construyendo pozos de agua en África, sin embargo muchos se preguntan, ¿por qué no lo hicieron antes los líderes, los políticos o las organizaciones? Hay quienes están preocupados por él y otros se lo acusan de ser el anticristo. Una excelente acción y aunque ustedes no lo crean, estaban cancelando a MrBeast. Pero ha logrado en ese corto tiempo lo que la ONU en más de 70 años de fundación no han podido hacer. El mismo publicó este tweet y yo sé que me cancelarán porque subí un video ayudando a la gente y para ser 100% claro, no me importa, siempre voy a usar mi canal para ayudar a la gente y tratar de inspirar a mi audiencia a hacer lo mismo. Tal vez ya hayas visto por las redes sociales inundado el tema respecto a MrBeast y las obras sociales que están llevando a cabo en diferentes partes del continente o de los continentes. Se le está baneando, se le está criticando, censurando en algunos casos por las cosas que está haciendo, porque supuestamente no saben con qué intenciones las hace, que si lo hace por más like, que si lo hace por más view, que eso le genera más ingreso todavía a sus videos y a su empresa de multimedia. Y yo digo, ¿y qué importa? ¿Desde cuándo las intenciones tienen el mismo valor o relevancia que las acciones? ¿Desde cuándo comenzamos a comparar que las intenciones tienen igual valor que las acciones? Te doy un ejemplo rápidamente. Imagínate que un paciente está esperando la donación de un riñón en un hospital que le salve la vida. Llega un donante, dona su riñón, le salva la vida, lo opera. Cuando la persona despierta, los médicos le dicen, el doctor se la acerca, le dicen, mira, la operación fue un éxito, vas a tener muchos años de salud, vas a vivir mucho tiempo, pero queremos que sepas una cosa. Queremos que sepas que la persona que te donó el riñón no lo hizo con las mejores intenciones. Vino aquí y se sacó un montón de fotos porque quería impresionar a su círculo social, de lo humanitario y caritativo que es. Por lo demás, todo está bien, vas a vivir mucho tiempo. ¿Tú crees que al paciente le importa un carajo si el que le donó el riñón no lo hizo con las mejores intenciones? ¿Qué le importa? Él va a estar agradecido toda su vida. Oye, no sé con qué intenciones, si fueron buenas o malas, tu riñón me salvó la vida y punto. O sea, ¿desde cuándo las intenciones tienen el mismo valor que las acciones? Lo que importa son las acciones. Nosotros valoramos a las personas por las acciones y los hechos que han tenido con nosotros y somos valorados también por los demás, por las acciones que tenemos con otras personas. Es decir, tú no te casarías con una persona porque tiene buenas intenciones, no mueve un dedo para verte, no mueve un dedo para buscarte, no hace nada para estar, pasar tiempo de calidad contigo o no le interesa formar parte de tu vida. Jamás te casaría ni te juntaría con alguien así porque no valoramos a las personas por las intenciones, intención sin acción no sirven para nada. Son totalmente inservibles. Yo no sé las intenciones con las que Mr. V hace lo que hace. Lo importante es que lo hace. Practico la caridad cada año. Realmente lo que va a cambiar la vida de las personas o lo que va a influir o crear un impacto son las acciones y los hechos. El mundo está lleno de gente que tiene buenas intenciones, pero no hace un carajo. Por ende, son inservibles tus intenciones. No digo que no importen, pero jamás podemos igualar o evaluar pesar de la misma forma las acciones versus las intenciones, porque las acciones están aquí. Las intenciones a lo mejor están por acá abajo. No digo que no sean importantes, pero nunca le podrás dar el mismo valor a los hechos y las acciones como tal. Así que tómalo en cuenta. Nos valoran y valoramos a los demás por las acciones y los hechos que hacen por nosotros o lo que nosotros hacemos por los demás. Piénsalo.